Yo vivo en Los Ángeles y yo pienso que deberían contar nuestros votos desde allá. Claro que sí, estoy muy de acuerdo que sí deben de hacerlo porque son mexicanos. Pues que es muy bueno porque finalmente son mexicanos y tiene que haber una inclusión de ellos porque finalmente son parte de la nación. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Éntrale sin miedo. ¿Deben votar los capitalinos, los chilangos desde el exterior para tener representación acá en México? Esa es una pregunta para la reflexión, para el debate incluso entre amigos, entre familiares. Bueno, para hablar de estas cosas le doy la bienvenida porque además viene con temas muy importantes. Don Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Y le agradezco que nos acompañe aquí en La Octava. Al contrario, agradecido yo y felicidades por el programa, la verdad es que está sensacional. Muchas gracias. Se hace lo que se puede. Increíble, está muy bien. Y creo que lo estamos haciendo muy bien. Estupendamente. Para hablar de estos temas. Claro que sí. Yo no sé si en otros espacios se aborde, pero ayer realizaron un ejercicio no solamente conmovedor, sino necesario de concientización. Y ocurrió en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Fue una consulta para niños, niñas y adolescentes. Hábleme de eso, consejero. Claro. Fíjate, Vicente, que este ejercicio lo hemos hecho ya durante tres años. Y lo que buscamos es precisamente formar niñas, niños, desde los primeros cuadros, el hábito de ir a votar, de participar y canalizar todas esas energías de lo que les gusta, pero también de lo que no les gusta de sus autoridades, para que se expresen en estas boletas. Les damos boletas como si fueran para votar, instalamos casilla, les damos los plumones, colores a sus diferentes comprensiones de grupos etarios, tres diferentes boletas, marcan la boleta, dibujan en su caso su opinión, la doblan y la depositan en la urba. ¿Qué sucede después? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Fíjate que ha sido, la verdad, sistemático en los dos años pasados, que la principal preocupación de las niñas, niños y adolescentes ha sido la falta de seguridad. Este ejercicio, veremos cómo sale, lo que salió apenas ayer, tuvimos una participación de cerca de 65 mil niños y niños en toda la ciudad. ¿65 mil? 65 mil participaciones. O sea, de que quieren, quieren. Quieren participar y se apropian del espacio público y lo importante es que sean escuchadas esas voces que durante muchos años han sido silenciadas. Oiga, don Mauricio, me decía, ¿cuántas mesas se instalaron? Hoy instalamos 858 en las 16 alcaldías. Y déjeme preguntarle una ahí que lleva a Jiribilla, ¿se portaron mejor los niños que los adultos a la hora del proceso? Mucho mejor, mucho mejor, los niños son más organizados, más organizados, más participativos. La verdad es que me sorprendió mucho ayer que recorrimos las urnas y las casillas. Es que los niños y las niñas llevaban a los papás a votar, al tío, a la abuelita, y seguramente habrá sido tema de discusión y de conversación hoy en las escuelas de cómo les fue en el ejercicio consultivo. Pues felicidades en ese sentido porque es no solamente necesario, sino innovador que sigan apostándole a la formación cívica desde temprana edad. Qué bueno que lo están haciendo. Y quiero aprovechar algunos minutos para hablar de este tema de la diputación migrante. Los mexicanos, los capitalinos, los chilangos que estén en el extranjero van a poder votar para tener representación en el Congreso de la Ciudad de México. Hábleme de esto. Un tema fundamental para la ciudadanía de esta capital es que precisamente todas aquellas personas que por alguna situación tuvieron que emigrar a Estados Unidos y a cualquier otra parte del mundo van a poder votar para tener una diputación migrante. Nosotros en el Instituto Electoral de Ciudad de México estamos configurando el modelo para que puedan votar desde el extranjero. Déjame decirte una cosa. Ciudad de México no es una entidad tradicionalmente expulsora de migrantes, pero hoy por hoy es la cuarta entidad federativa con mayor expulsión de migrantes. Y es la más participativa conforme a las últimas elecciones. Nosotros en Ciudad de México tuvimos cinco veces más votación que estados como Jalisco, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, que son entidades tradicionalmente expulsoras. Nosotros tuvimos mucha participación y eso habla de que las chilangas y los chilangos que radican en el extranjero tienen el ímpetu y la necesidad y desde luego el entusiasmo de votar. Y desde luego ahora lo que estamos promoviendo es la diputación para que de Estados Unidos principalmente, que es donde tenemos la mayor concentración de chilangas y chilangos, vengan a la Ciudad de México y puedan ser diputada o diputado. ¿Los candidatos van a ser de allá o de acá? Tienen que ser forzosamente migrantes que iban en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Esto es también innovador, ¿no? Es una condición, sí. ¿Y solamente uno? Y solamente uno, por lo pronto. Esperemos que el Congreso de la Ciudad de México nos pueda ayudar para después hacer una modificación más a fondo, para haber más incorporación y solamente van a poder votar las personas que viven en el extranjero. No pueden votar las personas que vivimos aquí en territorio nacional. ¿Y para cuándo es esto? Ya la próxima elección, 2021, es el ejercicio que tendremos una diputada o diputado migrante. Y para estos procesos, ahora sí habrá, perdón que le diga así, ya ve que yo hablo sin pelos en la lengua. Échala, échala. Sí habrá presupuesto. Pues mira. Porque me da mucho coraje y debo de decirlo con todas sus letras, en su momento hasta se pidió la destitución a nivel federal del consejero presidente, no quiero revolver peras con manzanas, pero se pidió la renuncia de Lorenzo Córdoba porque yo vine a México y me estaba dando cuenta que estaban promoviendo el voto en el extranjero en las radios y en las televisoras en México. Una grosería para nuestros migrantes. ¿Se va a hacer un esfuerzo en Estados Unidos para que se le respete y se le dignifique este voto al migrante? Déjame decirte que nosotros, por ejemplo, tuvimos la campaña exitosa de voto chilango en Estados Unidos, en la escuela nos metimos desde luego en radio comunitaria, radios de latinos, televisión, en impresos también y en redes sociales para promover el voto. Esta vez queremos hacer un ejercicio similar. Siempre los recursos, como tú bien sabes, cuando son públicos son escasos, pero nosotros sí lo invertimos a tener presencia, no solamente mediática, sino presencia de proximidad con la ciudadanía para que conozcan. Dice, los recursos públicos son limitados, depende para qué. Siempre es la gran dinámica. Si se trata de viajes para ministros o se trata de... Perdón, lo tenía que decir, si no se me hace cáncer. Se me hace cáncer. Oiga, a ver, ¿dónde buscar información? ¿Cómo el chilango, la capitalina que nos esté viendo y escuchando a través de redes sociales en Entrale Sin Miedo a través del canal de YouTube de La Octava? Dice, yo, yo levanto la mano. Tenemos ya destinados desde hace cuatro años redes sociales y un portal de internet que es www.votochilango.mx, en el cual viene esto de diputación migrante, pero también el ejercicio de la consulta de niñas, niños y adolescentes que habrá el próximo 23 de noviembre en 10 ciudades de la Unión Americana, que también por primera vez, en este ánimo de generar una construcción de ciudadanía con las y los migrantes, estamos llevando casillas también para votar. ¿Se recuerda a cuáles ciudades? Es Chicago, Nueva York, Dallas, Santana, San Francisco, Atlanta, Georgia y se me fueron tres que luego te digo cuáles son. Bueno, pero para que se vayan preparando, en las ciudades más importantes, en donde hay más concentración, me quiero imaginar. Exactamente, desde Ciudad de México, desde luego. Oiga, y para ir cerrando y pedirle que regrese cuantas veces sea necesario, porque este tema a mí me mueve, creo que es importante que nosotros desde los medios de comunicación también hagamos una promoción de la participación ciudadana si queremos tener una democracia participativa. ¿Hay voluntad política? ¿Hay voluntad política en la Ciudad de México? Porque hablamos de uno, pero somos millones de chilangos en el extranjero. Hay voluntad. Pues mira, nosotros ya vamos a empezar con el acercamiento con Congreso de la Ciudad de México para saber si puede haber un rediseño de la figura de diputación migrante. Nosotros, desde luego, en la Ciudad de México estamos en el instituto ya puestísimos para emitir las reglas de cómo va a ser la operación de esta diputación migrante. Pero lo que queremos es que sea tenerlo mucho más garantista y que el modelo de Ciudad de México es un modelo que pueda venderse y exportarse a nivel nacional y que todas las entidades lo puedan tener. Además es un organismo independiente, hay que decirlo. Sin duda. Y otra cosa que antes de que se me pase, ¿van por partidos o van como candidatos independientes? Ese es uno de los temas que queremos tratar con el Congreso. Hoy por hoy el modelo está para partidos, pero lo que queremos es que incluso se abra para candidaturas independientes. Pues me suena muy interesante. De entrada, un gran paso. Eso hay que reconocerlo y yo lo digo porque soy migrante, porque 20 años de mi vida me pasé en Estados Unidos luchando por el reconocimiento pleno de nuestros derechos, que no se deben de ver minados, simple y sencillamente por habernos ido a buscar una mejor vida a otro país. Le quiero agradecer a don Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral de la Ciudad de México. Gracias. Y espero, Mauricio, verlo muy pronto acá nuevamente. Cuando las veces que me invites aquí estaré. Muchas gracias. Conste, breve pausa, breve pausa y conste que me lo prometió la señora productora. Una pausita y regresamos aquí en Entrale Sin Miedo.